Hola y bienvenida sea a the Hospitals of Providence East Campus. Me llamo Yvette Felix y soy la directora de Servicios para la Mujer. Nuestra unidad cuenta con 10 cómodas suites privadas de estancia y parto, 26 suites de cuidado a bebés y sus madres, y nuestra unidad nivel 3 de cuidado intensivo neonatal con 28 camas. Su salud y seguridad son nuestra principal prioridad. Mientras usted se encuentre bajo nuestro cuidado, puedo estar tranquila con la certeza de que tomamos todas las precauciones para el bienestar de usted, su familia y su bebé. Dichas medidas incluyen el monitoreo de acceso a nuestras instalaciones, el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, niveles superiores de limpieza de nuestro equipo y instalaciones, y el requisito vigilado de mantener distanciamiento social. Su comodidad está también importante para nosotros, por lo que le permitimos a cada paciente en nuestro departamento de madre y bebé el acceso de las personas de apoyo para este día tan especial. Nuestras normas de seguridad COVID están diseñadas bajo la experiencia clínica acumulada de crisis de salud anteriores y el actual manejo de esta COVID-19, así como el complemento de normas recomendaciones por el CDC, el CMS y el Estado de Texas. Para conocer nuestras actuales medidas y políticas de seguridad, sea tan amable de visitar nuestro sitio web www.thehospitalsofprovidence.com El nacimiento de tu bebé es un acontecimiento muy especial que te cambiará la vida, ya sea tu primer hijo o una nueva edición para tu familia. En The Hospitals of Providence, creemos que mereces vivir la mejor experiencia posible con un cuidado personalizado en un ambiente comprensivo. Nos encargaremos de que recibas el trato que mereces a través de nuestros servicios prenatales de parto y posparto y te acompañaremos durante todo el proceso para brindarte el cuidado que tú y tu bebé necesitan. Tu salud y tu comodidad y la de tu bebé son nuestra prioridad. Por lo tanto, estaremos pendientes de todas tus necesidades. Debido a la pandemia de la COVID-19, hemos implementado una serie de cambios en nuestros programas y políticas. Para la información más actualizada, por favor visita www.thehospitalsofprovidence.com En nuestras instalaciones en Memorial Campus, contamos con un servicio hospitalario que incluye ginecobstretas hospitalistas certificados, prestando sus servicios las 24 horas del día, todos los días del año. Un centro perinatal para embarazos de alto riesgo. Servicios de expertos consultores en lactancia para educar y ayudar a la alimentación del recién nacido. Y una unidad neonatal de cuidados intensivos, nivel 4. Nuestro centro para madres y recién nacidos están localizados todos en el segundo piso. Para facilitar la prestación de servicios, contamos con 17 cuartos de parto y nacimiento, una de las unidades más grandes de la región, y 35 habitaciones privadas de cuidado posparto. Cada una completamente equipada y donde las enfermeras pueden monitorear fácilmente a tu bebé las 24 horas. Contamos con 3 quirófanos exclusivos para partos por cesárea y una unidad de cuidados intensivos con 30 camas. Nuestra unidad de cuidados intensivos presta servicio continuo las 24 horas con un equipo de calificados especialistas neonatales, experimentadas enfermeras neonatales y terapistas respiratorios entrenados para atender bebés prematuros con infecciones, problemas respiratorios o cualquier otra necesidad de un tratamiento avanzado. Puedes estar tranquila sabiendo que hasta los embarazos más complicados reciben la mejor atención posible en The Hospitals of Providence. Antes de tu gran día, queremos invitarte a que participes en nuestras sesiones especiales educativas, donde cubrimos una gran variedad de temas, incluyendo el parto, la lactancia y el cuidado del bebé en general, además de una sesión interactiva de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, una sesión de preguntas y respuestas con un pediatra y un curso especial para hermanitos mayores. Nuestros especialistas certificados en lactancia y coordinadores perinatales estarán presentes para responder tus preguntas, apoyarte y asegurarse que estés preparada para el nacimiento de tu bebé. Nuestro equipo entiende la importancia de conectar con tu bebé desde el momento en que nace. Por eso promovemos radicalmente el contacto piel a piel entre bebé y madre durante las primeras horas de vida. También utilizamos el método Couplet Care, un método en el que tu bebé permanecerá todo el tiempo en tu habitación mientras una enfermera estará contigo y tu recién nacido mientras te enseña a alimentar, bañar y cuidar a tu bebé. Sabemos que tus necesidades no terminan al salir del hospital y nos enorgullece brindarte un cuidado de por vida a ti y a tu familia. En The Providence Children's Hospital Specialty Clinic, ofrecemos servicios ambulatorios para ayudar con la lactancia, asegurarnos que los recién nacidos estén siendo alimentados correctamente, y recibiendo todos los nutrientes que necesitan. Además, ofrecemos cuidados especiales en nuestra clínica para recién nacidos de alto riesgo. Un neonatólogo certificado trabajará en conjunto con nuestro equipo de desarrollo y rehabilitación para atender bebés dados de alta de la unidad de cuidados intensivos o que estén en riesgo de presentar problemas de desarrollo o crecimiento. Nuestro equipo está aquí para apoyarte y brindarte opciones de tratamientos personalizados desde el comienzo de tu embarazo hasta sus primeros años de vida. De parte de todos nosotros en The Hospitals of Providence, esperemos que se unan a nuestra familia. Sabemos que esperan con ansias a su bebé y nosotros también. Para aprender más sobre nuestros servicios en Memorial Campus, llama por favor a nuestro coordinador perinatal al 915-525-7502. The Hospitals of Providence, cuidando a nuestra comunidad.